Un saludo a todos. Soy Cristian, del canal Hispanae, y hoy, 12 de octubre, me gustaría felicitaros por el Día de la Hispanidad. En esta fecha no solo conmemoramos la histórica llegada de Cristóbal Colón a un nuevo mundo, sino que celebramos el inicio de un lazo inseparable entre nuestros pueblos. Un lazo del cual debemos sentirnos orgullosos, sin importar el país en el que vivamos o el color de nuestra piel. Más allá de las diferencias en la interpretación de nuestra historia y sus controversias, nuestra herencia compartida debe prevalecer. Somos una comunidad de más de 500 millones de almas que lloran y sueñan en el mismo idioma, que comparten tradiciones, fe, cultura y una rica diversidad que nos hace únicos. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado común, para ser críticos con nuestro presente y mirar con esperanza y valentía hacia el futuro. La hispanidad no es tan solo un legado histórico o cultural, es una identidad viva y dinámica que sigue construyéndose día tras día. Y es esta nuestra responsabilidad, una responsabilidad ya no solo con nuestros descendientes, sino también con nuestros ancestros, quienes nos han dejado este legado. No olvidéis que la historia nos unió en un abrazo fraternal que trascendió océanos y continentes y que juntos fuimos más prósperos y más fuertes. Celebremos nuestra hispanidad con orgullo y compromiso, trabajando por un futuro mejor para todos. Que los árboles no te impidan ver el bosque. Feliz día de la hispanidad.